Hola, un saludo a todos, aquí seguimos con Randall's Monday, episodio 13, si no recuerdo mal, 13, era, si, me parece, 12 o 13, no me acuerdo ahora, pero bueno, es igual, conseguimos la maqueta, ya tenemos un cacharrico para vender, en principio aquí, ya no hay nada más, así que, nos vamos ahí. Vale, podemos ir por aquí al metro, nos vamos a ir a la convención de cómics, nos vamos a vender al, al tío de la, es largo el juego, eh, decían que era, no sé que había leído, en algún sitio que era corto, joder, corto, dice, que le va a dar el tío este. A cambiarle la iluminación, me parece, que le va a dar el tío este. Bonita convención. ¡Oh, Dios! ¡Ah, será bonita para ti! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué demonios te ocurre? Te veo como moribundo. ¡Oh, esto es insoportable! Vamos, dime qué es lo que pasa. Pues pasa que ese maldito vendedor de perritos ha intentado envenenarme. ¿En serio? Tenía gusa, ¿vale? Y no me gusta el chocolate, así que le compré un perrito a este tipo y... ¡Oh, Dios! ¿Y qué puedo hacer yo? ¡Mata a ese bastardo! Creo que eso va más allá de mis capacidades. Entonces no me sirves de nada, chico. Yo te traía esta maqueta, por si te interesaba. ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¿Es... ¿Es un Enterprise milenario? ¿También tienes mal la vista? Pues claro que es un Enterprise milenario. Edición de coleccionista, además. ¡Oh, me estoy muriendo, chico! Entiendo. Pero nadie debería abandonar este mundo sin adquirir esta preciosidad. ¡Ah! ¡Ah! Hablaré claro. Soy fan de Trek Wars. Desde niño. Siempre... ¡Oh! ¡Oh, Dios! Siempre quise tener al Enterprise milenario, pero... ¡Ah! ¡Oh! Está hecho por vos. Pero ahora mismo estoy sufriendo un dolor indescriptible. ¡Ah! No puedo ponerme a negociar. ¡Necesito ayuda! Vale, vale. ¿Quieres que te pida una ambulancia? No. No, no me gustan las ambulancias. Son orteras y ruidosas. ¿Hablas en serio? Pero si parece que vayas a explotar de un momento a otro. ¿Necesitas ayuda? Lo que necesito es un maldito café. Vale, el café del otro tío. Vale. ¿Para qué quieres un café? Dios. ¿Acaso no es obvio? Para ir al lavabo. Para ir al lavabo. Al lavabo. No es polvo. Laxante. Necesito vaciarme de inmediato. Entiendo. ¿Y no preferirías algún tipo de laxante? ¿Ves que tienes laxante ahí? Pues... No. Pero puedo fabricar uno combinando varias cosas. Me encanta hacer eso. Déjate de experimentos. Necesito un maldito café. Pues no recuerdo haber visto ninguna máquina de café por aquí. He visto un par de nerds que merecen una paliza. Pero ni rastro de una máquina de café. Ese... ¡Ah! Ese maldito cerdo tiene uno ahí mismo. ¿Quién? ¡El vendedor de perritos! ¡Oh! Está hecho por el ojo. ¿Y por qué no se lo pides? Se trata de una emergencia. Lo he hecho. Pero no... ¡Oh! No quiere dármelo. ¡Qué mal! ¡Qué mal! No solo me vende un perrito en mal estado, sino que además se niega a... ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Necesito ese café! Veré lo que puedo hacer, pero no prometo nada. Enseguida vuelvo. Busca a alguien de seguridad. Diles que han intentado envenenarme. Pero... Eso no está aún muy claro. Quizás solo... ¡Hazlo! Vale, a ver. De acuerdo. Pero esa no es forma de pedir las cosas. La brusquedad de mis palabras se debe al insufrible dolor que estoy padeciendo. Y por eso te perdono. Vale. Vamos a hablar primero con este. ¿Qué hay, amigo? Pues poca cosa. Parece que estos nerds solo se gastan el dinero en chorradas. ¿El negocio no va bien? Pues solo he vendido un perrito en todo el día a ese tipo, Mel. Ya me lo ha dicho. Y también me ha comentado que por culpa de tu perrito está a punto de soltar las tripas por la boca. Eso es imposible. Yo solo ofrezco carne de la mejor calidad. Ha garantizado. No lo pongo en duda. Pero algo ha pasado. Porque ese tipo se está muriendo de dolor y antes de comerse el perrito estaba perfectamente. Si esto es algún tipo de truco para que te dé un perrito gratis, buen intento. Pero no. ¿Me das ese café que tienes ahí encima? Tú también. Es mi café, ¿de acuerdo? Lo necesito para soportar este maldito circo de Fricks. Pero Mel no necesita... Sí, ya sé que ese Mel también quiere mi café. Me lo ha pedido ya. Y no con mucha educación, ¿sabes? Entiéndelo, hombre. Necesita vaciarse. Me da igual. Lo que le ha sentado mal no ha sido mi perrito. De eso estoy seguro. Y con la poca educación que he demostrado tener no pienso darle mi café ni a él ni a nadie. ¿Lo entiendes? De acuerdo. ¿De verdad pensabas que era buena idea montar el puesto aquí? Me dijeron que estaría un policía que es adicto a las salchichas. Siempre gano un buen dinero con ese tipo. El bueno de Murray. El mismo. Pero está en la entrada haciendo de vigilante y no me dejan montar el puesto allí. Así que aquí estoy. Francamente, esperaba ver más gente gorda en un ambiente como este. Sí. Siempre da rabia cuando en un sitio no hay suficiente gente gorda. A mí me pasa igual. Los chistes de gordos pasan desapercibidos. Nadie se ofende. No mola. Eh, sí. Pues nada. Adiós. O sea, que después de toda la charla al final no vas a comprarme un perrito? Nunca dije que fuera a hacerlo. Muy bien. Largo de aquí. Vale, pues tengo que ir de la calle al Murray. Murray. tenemos un código marrón. ¿Qué? Alguien ha intentado envenenar al tipo de la casa de empeños. ¿Hablas en serio? Yo nunca mentiría en una cosa así. De todas formas, no puedo abandonar mi puesto. Ya se encargará otro de ayudarle. Muy bonito, Murray. Que se encargue otro. No puedo irme de aquí, chico. Además, ¿qué ha pasado exactamente? Dice que ha sido el vendedor de perritos calientes. ¿Qué? ¿Hay un vendedor de perritos calientes ahí dentro? Te ha cambiado la mirada, Murray. Debe haber venido muy temprano porque no lo he visto pasar. ¿Será eso? Es raro porque ni siquiera me llega el olor y para las salchichas soy todo un rastreador. Vale, sí. ¿Hola, Murray? Murray, creo que estábamos tratando un caso grave de envenenamiento. Oh, sí. Llegaré al fondo de esto. En cuanto pueda entraré ahí y aclararemos todo este asunto. Eso quería oír. Pero no tardes mucho. El pobre Mel parece que está a punto de explotar. De acuerdo. Vale, y... pero tendría que ir ya, ¿no? ¿A qué demonios estás esperando, Murray? Te he dicho que tenemos un código marrón. Tranquilo, chico. Me pondré a ello enseguida. Ten un poco de paciencia. Vale. Bueno. ¿Le metemos un perrito? ¿Le damos un perrito o qué? No quiero envenenar a nadie. Bueno, no siempre. Vale. A ver esto si me hacen algo. De momento mantendré las distancias con ellos. No me gustaría ver a este tío bailando con la polla metida entre las... ¿Le damos su muñequita? No se lo voy a... Oh, ya lo está. Vale, ahora ya no está el tiempo. Con tantos cacharros... No quiere darme su café. ¿Qué estará en el lavabo? Sí. Una letrina. Esa letrina ha encontrado inquilino. ¿Mel? ¿Estás ahí? Espero... Espero que seas la muerte y que vengas a acabar con mi sufrimiento. Por favor. Mejor aún. Soy Randall. ¿Quién? El mensajero de Emerson Express, ya sabes. Hace un rato me has explicado lo de tus problemas estomacales. Ah, sí. El chico del Enterprise milenario. Exacto. Perfecto. ¿Me traes el café? ¿Qué? Pues no. Pues largo de aquí. Necesito estar solo y tranquilo. Vale. Solo quería avisarte de que la poli ya está investigando el caso. ¡Ay, Dios! Si te refieres a ese bastardo que hay en la entrada, creo que estoy jodido. Confía un poco en Murray. El hecho de que sea un poco bobalicón lo hace entrañable. Lo que tú digas, chico. Pero no vuelvas por aquí si no me traes un maldito café. Haré lo que pueda. Tenemos que conseguir el café, pero para conseguir el café, ¿cómo lo hacemos? Ah, mira, te están hablando. ¿Estás aquí por trabajo o por placer? ¿Qué? ¿Que si has venido a investigar el misterioso caso del envenenamiento salchichil o solo estás aquí para atiborrarte? Sí, claro. ¿Qué has descubierto? Pues que los perritos con doble de chile ahora son mis favoritos. Le dije que le gustaría a la gente. ¡Oh, calla! Maldito pelota. Aquí no hay caso, chico. No sé lo que se habrá comido tu amigo para ponerse tan enfermo, pero no ha salido de este puesto. Eso es seguro. Además, la calidad de la carne de este hombre está garantizada. Sus salchichas llevan certificado de calidad y autenticidad. Y es infalsificable. Tiene fecha y todo. Lo siento. Tiene fecha. Esto no va a quedar así. Creo que tus sentimientos se interponen en esta investigación. Ya te he dicho que soy un profesional, pero es que aquí no hay nada raro. ¿Qué quieres que haga? No lo sé, Murray. Ese es tu trabajo. Trae perros rastreadores. O a los SWAT. ¿Para qué? ¿Y yo qué sé? Solo estoy proponiendo ideas. No hay ningún indicio que apunte a este hombre como sospechoso de vender comida en mal estado. Así que no hay nada más que se pueda hacer. Caso cerrado. No, nada de caso cerrado. Seguiré con la investigación. Aunque me echéis encima a los de asuntos internos pienso llegar al fondo de esto. Aunque me cueste la placa. Maldita sea, somos agentes de la ley por el amor de Dios. Tú no lo eres. Mierda, es verdad. Ya he tenido bastante. Me largo. Muy bien. Eso, fuera de aquí. Estás molestando a mi amigo el oficial. Que te calles, lameculos. Pelota. A ver, ¿le podemos dar el chungo este? Mira, toma, como te lo venga. ¿Y bien? ¿Qué te parece el estado de este perrito? Vamos, chico, eso no lo has comprado en este puesto. Puedo leerlo desde aquí. No estoy hablando contigo. ¿Qué me dices, Murray? Pues te digo lo mismo que a este buen hombre. Dudo mucho que eso lo hayas comprado aquí. ¿Ah, sí? Aunque tenga su sello de autenticidad. ¿Qué? Déjame ver eso. He dicho que no estoy hablando contigo, ¿vale? Es tu sello de autenticidad, amigo. Eso no es posible. Ya, ya sé lo que ha pasado. Seguro que este maldito canalla me compró un perrito hace unos días y ahora que la carne se ha podrido pretende hacernos creer que lo ha comprado de aquí. Buen intento, chico. Murray, ¿puedes echarle un ojo a la fecha del sello? No es posible. Es la fecha de hoy. Bazinga, toma ya, en tus narices, capullo. Pero, ¿quién es el rey? Es que... Randall es el rey. ¿Quién manda? Pero, ¡Randal manda! ¿Acaso lo dudabas? Vale, vale. Parece que la cosa empieza a aclararse un poco. Pero es que no puede ser. Estoy seguro de que no le he vendido ningún perrito a este sinvergüenza. Lo siento, amigo, pero esto es algo grave. Me temo que tendrá que acompañarme a comisaría. No me lo puedo creer. Ni yo. Esto es una injusticia. Yo no he hecho nada. Cuéntaselo al juez. ¿Qué juez? No puede arrestarme por esto. Vamos, agente. Le invito a uno con doble de chili, su favorito. Sabe muy bien que soy inocente. Murray, no me falles ahora. Yo... Agente, sabe que soy inocente. Eso lo decidirá el juez. ¿Qué? Toma ya, ese es mi Murray. Esto no quedará así. Voy a hablar con mi abogado y llegará al fondo de esto. Llame a quien quiera, pero en comisaría. Esto es genial. Voy a darle a Mel la feliz noticia. Vale, y me puedo callar el café, ¿no? Dame el café. Eh, chico, aparta tus manazas de ahí. Pero si solo iba a darle un pequeño sorbo. Mierda. Bien hecho, Murray. Estoy orgulloso de ti. Gracias, muchacho, pero solo hago mi trabajo. Jo, creo que lo café. Eso te enseñará a no vender carne en mal estado, maldito asesino. Vas a pagar por esto, chico. No, no lo creo. Vale, pues vamos a decirlo a Mel. Hola. Oh, ¿sí? Me gustaría que supieras que has sido vengado. ¿Has matado a ese bastardo de los perritos? Mejor aún, he hecho que lo arresten. ¿Y eso de qué demonios me sirve a mí? No sé, deberías alegrarte. Ese tío era culpable y le han pillado. El sistema funciona. Ese tío no era... No era culpable de nada. ¿Eh? Pues que su perrito no es lo que me ha sentado mal. De hecho, estaba delicioso. ¿Era una maldita broma? No. Me he puesto así por tomarme de postre un bizcocho de crema relleno de mercury y cola. Y siempre me sientan mal. ¿Y por qué le has cargado el muerto a ese pobre hombre? Todo el mundo dice que sus perritos eran la leche. Ahora me quedaré sin probarlos. Lo siento, chico. Pero cuando el estómago se me pone así necesito filtrarme un café de inmediato. Y ese bastardo se negó a darme el suyo. Fin del asunto. Qué caro. Lo tocaría. Pero la verdad, para llegar aquí he hecho cosas bastante peores. Me parece genial. Lo siento, chico. Pero ahora necesito intimidad a fin de la charla. Ok. Pásalo bien. Vale, necesitamos el café. Está la hora el café. Se la llevo allá, ¿no? Vale. Cogemos el café y se lo damos al tío para poderle vender la maqueta. Ahí está. ¿Ves? Estas zonas sí que son fáciles. Más menos fáciles. Son intuitivas. Pero es que hay algunas que, madre mía, el té de rochar ese... marchando un café mate machiato con doble de sacarina. ¿En serio? ¿Te mentiría yo en algo así? Yo qué sé. Apenas te conozco. Toma. Otra vez, ya. Porque eres un tío muy raro. Bueno, ¿hablamos de negocios? Vamos a ver. Esta maqueta es maravillosa. Incluso tiene luces. ¿Sabes que solo ofrezco lo mejor? Me encanta. Y además de la saga clásica, es absolutamente genial. ¿Cuánto quieres por ella? Un millón. Un millón de dólares. Creo que bajaré un poco la oferta. ¿Qué te parece este fajo de billetes? Es bastante gordo, ¿verdad? No es un millón, pero eso es mejor que nada. Con lo que he hecho yo por ti. Precisamente por eso, chico. Mira, puedes creerme o no, pero es todo lo que tengo y te lo doy a ti porque me has salvado la vida. ¿Lo tomas o lo dejas? Lo tomo, pero la próxima vez me lo pensaré mejor antes de ayudarte. Vamos, chico, no seas así. Nadie te va a dar un millón de pagos por esa maqueta. Creo que mi oferta es la mejor que recibirás. Al menos por aquí. Está bien. Dame el maldito dinero. Vale, ya tenemos un montón de dinero. Otra vez. Vamos a joderle. No servirá de nada. Vale, ya tenemos dinero. Ahora, a ver si nos vende el anillo. Aquí estoy de nuevo. Solo he tenido que colarme en un bar mitzvá y coger los sobres de las mesas. Algún día el universo te castigará. ¿Algún día? ¿Un lunes, quizá? Pues ya estoy harto. Toma, aquí debería haber dinero más que suficiente. ¿Más que suficiente? No lo creo. No joda. Estoy convencido de que no has visto tanto dinero junto en tu vida. Ni cuando soñaste que te colabas en Fornox. No te atrevas a decirme ahora que no es suficiente. Lo de Fornox era alto secreto. Si te oye la gente equivocada podríamos acabar muertos. Charlie, ya te dije que es imposible colarse en Fornox a menos que te llames John McClane. Además, dijiste que tenían un velociraptor con linterna vigilando las instalaciones. Eso solo demuestra que allí también experimentan con cosas raras. Lo que tú digas. ¿Entonces quieres más dinero? Porque yo ya he alcanzado mi límite. Bueno, quizás hay algo que podrías hacer por mí. Si lo dices de esa manera suena algo sucio. No creo que seas capaz. Olvídalo, ¿ok? Ahora no puedo olvidarlo. Vamos, pide por esa boquita. Verás, este año se celebra el 35 aniversario de la serie de El Capitán Red. Y quieres declarar tu amor al actor que se viste de él en las convenciones. Vale, no lo he visto por aquí, pero lo buscaré y te allanaré el camino. Cada palabra que dices aleja este anillo un poco más de tu alcance. Venga, hombre, que era una broma. Estoy seguro de que puedes seducirlo tú solo. El valor del anillo acaba de subir un 20%. Venga ya. Eres un bocazas y no sabes cuándo parar. Charlie, no tengo ni un centavo más. Ya no estoy hablando de dinero. Te decía que este año es el 35 aniversario de la serie del Capitán Red. Y querías declararte a... ¡Basta! Iba a pedirte que fueras al puesto de comida y trajeras un par de helados oficiales del Capitán Red. Uno para ti y otro para mí. Para celebrar en compañía tal acontecimiento. Eso no parece muy difícil. No lo has pillado. Ese tren ya partió. Entonces, ¿qué demonios quieres de mí? Debes encontrarme alguna rareza del Capitán Red. Algo que yo no tenga ya. Y te aviso de que soy un gran coleccionista. Solo así conseguirás este anillo. ¿En serio? ¿Y de dónde saco yo ahora una rareza del Capitán Red que tú no tengas ya? Ese no es mi problema. Pude. A ver. ¿Qué tenemos por aquí por el inventario? Tenemos el muñequito. Podríamos pintar el muñequito. No voy a pintarrajear eso. De Capitán Red. Esto se parece al Capitán Red. Simplemente lo tenemos que poner de rojo o pintar de rojo y ya está. rojo y verde pero verde no tenemos la... Por aquí no hay nada más. Vamos por aquí. Fuera. En teoría si no... El... ¿Dónde estaba el tío pintando las... A ver. ¿Estos que dicen algo? De momento mantengo... Vale. Tengo que ir al de la bomba... Eh... La de eso del agua. Aquí. Con esto podemos podemos pintar el muñequito. No creo que este tipo vaya a ayudarme. Obrero. Una boca de incendios. En teoría yo necesitaría pintar... Recortar. Esto es para recortar. En teoría tendría que poder pintar la figurita. Ahora esta figurita viste de rojo. Hmm. La podemos pasar aquí ahora también. ¿Eh? Vale. Necesitamos pintar algo más. Necesitamos verde. Pintar de verde. Este es el rotulador pero este era negro. Esto... No creo que funcione, ¿no? No voy a pintarrajear eso. Vale. Esto no lo podemos cortar. Esto tampoco. Hmm. Pegamento. Hmm. El pegamento si conseguimos cortar... Cortar la gorrita. No quiero pegar eso. No quiero pegar eso. Tendríamos que poder cortar... Hmm. Hmm. Me falta alguna cosita para mejorar el muñequito pero de esto de todo el inventario no tengo nada que pueda servir para mejorar esto. ¿Podemos hablar con el tío? Dejémoslo tranquilo. No. Vale. Hmm. Aquí, aquí ya hemos ido al apartamento de Matt. Podemos volver. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Oye, voy a hablar de esto. Literalmente me he jugado el culo para escapar de ahí. Vale. No pienso volver a entrar. Hmm. Solamente me queda este. De momento no me gustaría de momento vale, tampoco. A ver. Ah, el taco azul. Espérate. No... ¿No cogí un taco azul? No. En el bar. Claro, como se jodió la partida en el anterior capítulo. Me falta el taco azul que cogí y se me olvidó ir a coger. A ver. Aquí está la tiza. Intentar quitársela es tan arriesgado como obligar a un mogwai a practicar el ramadán. Debería distraerlo de alguna manera. Vale, tengo que distraerlo. ¿Cómo? ¿Dándole una tarjeta de visita? Prefiero conservarla. ¿Tacos? Creo que así no se juega a esto. ¿Falta la bola más importante? No falta la bola blanca, claro. Se la quitemos. Aquí no tengo nada... ¿Esto qué es? ¿Una nota? No tengo nada para distraerlo. ¿Cómo podemos distraer al tío este? Creo que a estas alturas está muy claro que el padre Roy no es especialmente hablador. No me da ninguna pista de qué puedo hacer para distraerlo. ¿Qué le podemos dar para distraer? Ya no tengo más cosas para mirar. ¿Le damos la tarjeta de visita? Prefiero conservarla. No se lo voy a dar. Yo qué sé, qué sé qué darle. Una camiseta. No creo que le haga falta. Se la vamos a dar a la camarera. No creo que le haga falta. Ella habla o no. Ah, mira. Elaine, tu billar no tiene bola blanca. Algún idiota la habrá robado. Eh, quizás el ladrón la necesitaba para algo. Claro, y seguro que tú no sabes nada de eso. Esa acusación me ofende. En fin, toma, pero ten cuidado. Ya no me quedan más. Bien, tenemos la bola. Cuidado. Te dejo tranquila, Elaine. Vale, ya tenemos la bola, menos mal. Hostia, si no... A ver. La ponemos la bola ahí, ¿no? Y ahora podemos coger el taco y jugar, para nada. ¿Qué te voy a hacer? No tengo otra bola, Para hacer nada. Ah, el taco, claro. ¿Qué se supone que te voy a hacer? Llega todo al mismo sitio otra vez. Se supone que ahora debería de poner con la tiza. Coger la tiza. Intentar quitársela es tan arriesgado como obligar a un mogwai a practicar el ramadán. Debería distraerlo de alguna manera. Bola. Coger bola. Nah. Odio las bolas de... Nah. Bola blanca. La necesito en la mesa para poder jugar. ¿Puedo retarle? Nadie toca al padre Roy. Hola de nuevo, Pater. ¿Qué le pasa a esta mesa de billar? No consigo meter ni una bola. Creo que estoy desentrenado. Sí, ya lo sé. Nunca hay que dejar de practicar. Pero, ¿qué quiere que le diga? Encontré otras prioridades en mi vida, como ver la tele y jugar al póker online. Jejeje. Su actitud no hace más que empeorar las cosas, padre. Sí, ya sé que usted a mi edad había ganado 17 campeonatos nacionales, pero yo no tengo su habilidad con el taco. A no ser que esté sugiriendo que me salte las reglas. ¿Es eso, viejo sinvergüenza? ¿Y qué pretende que haga? ¿La jugada prohibida? Usted manda, padre, pero luego no quiero quejas por el mobiliario destruido. En fin, nunca he probado a hacer esa jugada. Haré lo que pueda. Vale. Vamos a ver. No puedo hacer nada. ¿Qué tengo que hacer? Saltarme las reglas como... Espérate. Por mucho que coja yo esto, no puedo abrir el inventario, ¿no? ¿Con esto? No. ¿Cómo tengo que hacerlo? No hay ninguna más, ninguna bola más que pueda hacerlo y aquí tampoco puedo tocar esto. Poner ahora con las bolas, alguna cosa... Ponemos esto. Ya va. No puedo coger esto. Puedo coger todos los objetos menos este y no puedo abrir ni inventario ahí ni nada. Conos, ahora que sí. Ahora. Tías. Creo que eso no tiene sentido. Ya, yo que sé. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿El embudo? No. ¿Una pila? No. No quiero usar el extintor ahí. ¿Qué jugada se puede hacer? Jugada prohibida, pero... ¿En serio, padre? Si me cargo algo con la jugada, luego no quiero problemas. Pues eso. Vale, ¿y cómo hago yo la jugada? ¿Qué puedo poner? Es que no tengo nada, ¿no? Para poner aquí yo para hacer la jugada esa prohibida. No hay nada. Aceite. Tiza. Tenemos que hacer la jugada prohibida, pero la jugada prohibida ¿cómo se hace esa jugada prohibida? ¿Qué tengo que usar, ¿no? Para hacer la jugada. ¿Con el paro de escoba? La percha pato extensible solo se usa... Bola blanca. No creo que me quepa en la boca. ¿Bola? Nah. Odio las bolas... ¿Qué tengo que hacer? No lo entiendo. No tengo ningún objeto más para usar. Vamos a... Coño. Es que no me dejaba moverme. Mmm. Tiene los cuatro box. A ver. Parece que hoy no quiere hablar... No hay ni un objeto, ¿no? Más por aquí. ¿Cómo hago yo la jugada prohibida esa? ¿Qué uso yo para hacer la jugada? No, espérate. Ah, qué rabia me da eso, ¿eh? Esto ya está hecho. Esto también está hecho. Esto, no totalmente me encuentro como una rareza del superhéroe favorito. No es posible conseguir algo de Charlie y aún no tenga el estúpido Capitán Red. Si ya sé lo que tengo que hacer, con la tiza azul le pinto la gorra azul y después lo fijo con el fijador de pintura. pero necesito eso como hago la jugada prohibida esa. Veas que le falta la bola blanca. Así que da una vez la bola blanca en la mesa y los tacos de billar para la pared usando la bola. Así que no da. No debe agarrar uno de los tacos de billar que hay en la pared y usarlo. Pero no con las bolas sino con las lámparas que hay sobre la mesa. Si no hay nada ¿lámpara? ¡Coño! Con esto. ¿Ha visto eso, padre? Así es como se meten todas las bolas con un solo golpe. Vale. Creo que ahora el padre Roy no puede verme. Vale, perfecto. Joder. No se me ha ocurrido nunca hacer eso. Vale, ahora con la tiza con esto. Ya está, ¿no? Ahora ya puedo ponerle el sellador, ¿no? Vamos a ver. Le metemos aquí, ¿no? En lo de Mel. Le metemos el sellador el fijador, ¿no? Para... Buena idea. Así dejará de gotear y pringarlo todo. No. Por todos los demonios un jodido koala me acaba de robar mi figurita. ¿Qué más me puede pasar? ¿Qué putada? Refugio de koala cleptómalo. Es el escondite de ese maldito animal. ¿Hola? ¿Koala cleptómano? Imposible. No pienso bajar ahí. Y ahora como un saco. Le meto con el extintor. Que salga ahí a... No quiero usar el extintor ahí. Joder. Rajado. A ver. Le metemos con el... el palopollo. La percha pato extensible solo se usa para cosas serias. ¿Y ahora qué hago yo con esto? Todos los objetos que tengo. No, ninguno. Creo que eso no tiene sentido. No voy a meter ninguna parte de mi cuerpo por ese agujerito. ¿En serio? ¿Pesará un...? Nada. Vale. Pues ahora mismo me he quedado... falto de ideas. A ver si este me dice algo. Paso. Ahí. ¿Podemos coger el perro? Mejor no le molesto. Puede parecer pequeño, pero seguro que es más fiero que un oso. ¿Qué podemos hacer? ¿Para sacar al koala? No me gustan los bichos peludos. Claro, hay koalas, pero ¿qué hago yo con ellos? No tengo ningún objeto para traer a los koalas. Son koalas todos, pero... me gustan más los critters. Koala. A ver si es que alguno sea un koala clectómano. de momento... de momento me... no me gustaría ver... mmm... ¡Ahhh! ¡Qué rabia! Estoy... me estoy quebreando ya, eh. Vale, no hay... no hay más misiones. Todos los... aquí... pero... el koala no está a nuestro alcance pero podemos combinar el caramelo de eucalipto con la caña de pescar qué caña de pescar que caramelo de eucalipto para fripar dónde está eso habla creo que por hoy es nada aquí que hay de pescar con el caramelo de eucalipto dónde está eso yo no he visto nada de eso por ningún lado donde narices si no hay más no hay más escenarios que visitar a ver vamos a visitar la tienda no tiene nada de esto no esta no pues esto está cerrado y esto habría que estar realmente loco para volver a entrar ahí de ninguna manera hola no parece tener mucho más que decirme y francamente me da un poco de miedo intentar despertarlo así se queda señor ahora mismo estoy muy ocupada así que si no le importa vale como quiera paso ya me he cansado de jugar con eso vale pues si no tengo más escenario donde consigo yo una caña y un caramelo de eucalipto el bar ya lo he hecho francamente no sé dónde puedo sacar yo algo de eso vamos a ver por aquí arriba no pero mi piso el de mortimer no pero no tiene nada está atascada claro con un caramelo de eucalipto y una caña lo combina así ya está claro que eso sí que se me ocurre pero no buenos días señora groser hoy la encuentro especialmente arrebatadora no sé lo que se ha hecho en el pelo pero me gusta si no descuidas su cutis pronto la llamarán para hacer anuncios de cremas hidratantes eso seguro bueno hasta la vista vale caña de pescar es un caramelo de eucalipto pero si no tengo ningún lugar nuevo para visitar que demonios tengo que hacer ya digo no no hay ningún sitio nuevo para visitar totalmente las figuritas y de pronto aparecerá un cual el cual está vale esto ya lo tenemos hecho también donde está la caña y el caramelo de eucalipto estoy flipando ahora mismo una caña verdad que hace falta una bola blanca y alojamos la figura de murray para flipar el caramelo de eucalipto con la caña de pescar y colocar en la mujer o central de la tapa de la alcantarilla Una caña de pescar, le deberíamos haber cogido ya antes, pero tenemos que enseñarle un perrito al vendedor, le regalo el primer capítulo, después de esto va a comprobar, va, 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 una vez el piso, consulta, clave, esto es una, otra, con ambas, va, 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 va... ¿Vale? Pues no hay nada... No sé No sé lo que hay que hacer en serio Joder, lo que era Dale las camisetas a los de la Comic Con Los de la Safe Con, esta Joder, para averiguarlo, esto A ver Uf, ya me he pasado el tiempo también A ver, tú, queda esta Buena idea Eso lo cambia todo Aquí tienes tu camiseta La maravilla de Metrópolis te lo agradece, amigo ¿Qué puedo darte como agradecimiento? Pues, me da un poco de miedo lo que puedas tener, la verdad Tranquilo ¿Qué te parece si te regalo unos Nunchakus? Eh, ¿desde cuándo usa Nunchakus el hombre de acero? ¿Los quieres o no? Vale, los quiero Pues aquí tienes Pero ¿Esto es una maldita caña de pescar? En Krypton los Nunchakus son así, ¿de acuerdo? Lo que tú digas, amigo Gracias y adiós Vale, ya el de... No habla Vamos, hombre Pero si son muy graciosas Vale, ya lo pillo El Dr. Freeman nunca habla ¿Qué? No, solo pensaba ¿Y en qué piensas? En el número aproximado de personas que me darían una paliza si me pongo eso Me temo que no quiero correr ese riesgo ¿En serio? Tal como vas ahora, también puede ser que te lleves una buena tunda Mi pan de cada día Pero con esa camiseta es posible que usen navajas No voy a arriesgarme Es una buena filosofía Vale, nada A nuestro coleguilla Después de que la hemos robado No creo que le haga No, tiene que ser los frikis Tiene que ser Darth Vader Por lo del aliento, ¿no? Tiene que ser este, segurísimo es este Lord Vader Comandante Acabamos de recibir la camiseta que el emperador pidió personalmente Para celebrar el cumpleaños de su gato Excelente Ahora, nada se interpondrá en su camino Impresionante, muy impresionante La galaxia se arrodillará ante nosotros Vale, colega Corta ya con el rollo espacial Me ha fallado por última vez, almirante Antes me has llamado comandante ¿Cuándo he sido degradado? Y otra cosa Con todo el rollo ese de Trek Wars Se supone que tú no deberías ni existir ¿Me equivoco? No toleraré otro fracaso, comandante No, 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 no Ahora no lo intentes arreglar Y no me cambies de tema Si dejas de hacer preguntas Te regalo Este caramelo ¿Aceptar caramelos de desconocidos? No lo hacía desde que era niño Pero vale Cualquier cosa con tal de acabar Con esta incoherencia argumental Únete a mí y juntos Dominaremos la galaxia Como padre e hijo La verdad es que hoy me viene fatal Dominar la galaxia Por cierto ¿Qué le parecen al famoso Anakin Estas magníficas camisetas? El nombre de Anakin Ya no significa nada para mí Lo comprendo Y ya me imagino Al ver tu disfraz Que seguramente no cumplas Al 100% Lo que pone impreso en las camisetas Pero nunca pierdas la ilusión Para que lo sepas Tengo novia Cibernovia ¿Las hay de otra clase? Pues siendo así Te daré otras tres camisetas Una para ti Otra para tu cibernovia Y otra para tu novia robot Porque seguro que también tienes una Tú sé Estaba claro No me juzgues, ¿vale? Estudio ingeniería informática Y mi padre es mecánico En algo tengo que ocupar el verano Por supuesto, tío Nadie te juzga Toma tus camisetas Vale Ya se lo he dado a todas Vale, pues lo vamos a dejar por aquí Vamos a ver si ya lo terminamos No creo que quede mucho Pero bueno, llevamos ya bastante Y esto es largo, largo Así que nada Espero que os haya gustado Vamos poco a poco Intento hacerlo sin usar trucos O sea, intento sinceramente Sin usar trucos Pero hay cosas que se me sacan Se me escapan de las manos No las consigo ver Así que nada Espero que os guste Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo